Muy buenos días, siendo exactamente las 11.45, se está realizando el trabajo del afirmado de la carretera hacia Pitec. Todos nuestros pobladores están participando en este trabajo y mire cómo va quedando este trabajo. Van avanzando y ahí vemos a nuestros hermanos ahí trabajando, trabajando en el afirmado de esta carretera. Una carretera de Pitec hecho realidad. Nos sentimos muy contentos, de verdad contentísimos, a lograr este objetivo. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! Gracias. Gracias.